Con amor, odio, mis quereres, por mi enamorado, mi mujer Y mucho hay un brucho que pueda cambiarme, que pueda faltarme Eres sin que no usé colleres flores, e que aún no tenió nada que regalarche Eres sin que no encontro con tantas flores, e que a meu corazón no va adiante Mais a miña moza vi, que non é certo Mais a miña moza vi Que canto, canto en amor, odio, mis quereres, por mi enamorado, mi mujer Y mucho hay un brucho que pueda cambiarme, que pueda faltarme Que canto, canto en amor, odio, mis quereres, por mi enamorado, mi mujer Y mucho hay un brucho que pueda cambiarme, que pueda faltarme Que canto, canto en amor, odio, mis quereres, por mi enamorado, mi mujer Y mucho hay un brucho que pueda cambiarme, que pueda faltarme Que canto, canto en amor, odio, mis quereres, por mi enamorado, mi mujer